Voy a hablarles, Ana María y Harold, de un evento espectacular, el 34º Festival Nacional del Bullerengue. ¿Han llegado a escuchar del Festival del Bullerengue? Claro que sí. Harold, ¿la has llegado a escuchar? Sí, muy bien reconocido. ¿Pero quiere conocer más? Claro. Bueno, pues tengo en línea a Ana Teresa Ramos. Ella es la vocera, precisamente, con la que vamos a dialogar del Festival Nacional del Bullerengue. Ana Teresa, buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, Ana Teresa, vamos a contar mucho más. Oriente más a los seguidores y a los oyentes sobre el festival. Al ritmo de tambores, vestidos coloridos que muestran la cultura afro, llega ya a Necoclí, la edición número 34 del Festival Nacional del Bullerengue. Ana, cuéntenos sobre el tema. Sí, señor. Este año estamos con la versión número 34 en nuestro municipio con el gran festival del Bullerengue. El Bullerengue es el festival más importante, más grande que se hace en la región del Urabá. Nosotros estamos ubicados en Antioquia, Necoclí, Antioquia. Este año vamos a tener en escena varios departamentos que nos van a visitar, como Córdoba, como Bolívar, como Atlántico, como el Chocó, y todos los municipios de nuestra región también que nos visitan, como Chigorodó, Turbo, Carepa, San Pedro, Arboletes. Se hace esta edición a partir del 13 de octubre hasta el 17 de octubre. Vamos a tener todos los invitados a nuestro municipio, pero más allá también les quería informar que Necoclí, aparte de esa belleza, de cultura que tenemos, de esas raíces que nos dejaron desde 1492 con la llegada de los africanos a las Américas en el descubrimiento, Necoclí tiene el mar dulce de Colombia y tenemos 95 kilómetros de playa. Para todo aquel que quiera ir a nuestro territorio, tenemos todo el espacio para que venga, disfruten, porque también tenemos el mejor volcán de Colombia, un volcán grande que mientras usted llega allá recorre toda una naturaleza donde ve árboles, ve animales, ve lagunas, ve toda una biodiversidad hermosa, así como le gustó hoy a la gente. Sí, señora. Está dentro de la naturaleza. Ana Teresa, otra preguntita ahí pequeñita para que usted continúe con la socialización. ¿Qué fecha es que es el evento, por favor? Del 13 de octubre al 17 de octubre. Al 17. Muy bien. Pero me decían también que este festival tiene algo especial este año con el tema de los migrantes, algo así entendí. Sí, claro, desde la parte empresarial, porque yo represento la parte empresarial del municipio, la parte empresarial turística, desde esa parte estamos rindiéndole un homenaje al migrante, porque cuando ellos llegan a nuestro territorio, nosotros los recibimos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Entonces, en unos uniformes que se hicieron especiales, representando a Neko Clean, quisimos representar la vida del migrante a través de un uniforme y la forma en la que ellos transitan el mundo para cumplir su sueño y el bolso que ellos llevan donde llevan su vida guardada. Entonces, hay un uniforme que le rinde un homenaje a ellos con todo el respeto, desde la parte empresarial quisimos visibilizar esa forma en que ellos transitan y que ellos sientan y todo aquel que nos escucha hoy sienta que Neko Clean hoy recibe al migrante con amor, con respeto, con cariño, porque son hermanos que están pasando, haciendo una travesía para cumplir un sueño. Cuando usted me dice uniformes, ¿son los trajes típicos que se usan en el festival? Sí, señor, es un traje típico, los trajes típicos del bullerenque, entre ellos hay uno que va representando la migración. La migración, que además son muy llamativos, ¿no? Coloridos, una cosa espectacular, Ana Teresa. Sí, señor, sí, los trajes de bullerenque todos son de colores, de flores, de bolas, de mucho color, porque es una fiesta muy alegre y estos trajes incluso tienen algo muy especial. Son hechos, son pintados a mano. En Neko Clean tenemos artistas locales y quisimos hacer la representación de Neko Clean en cada una de estas faldas y por eso colocamos en un uniforme la vida del migrante pintada a mano, plasmada con los pinceles de nuestros artistas. Ajá. Ana Teresa, ¿por qué se lleva el nombre del bullerenque? ¿Qué es el bullerenque? Para que ilustremos mucho más, ¿es un ritmo musical típico? Bueno, el bullerenque es un ritmo, es una danza, pero es netamente africana. ¿Africana? Africana. Por eso te decía ahorita que desde 1492, con el descubrimiento de las Américas, es que a nosotros nos queda ese baile, porque se recuerda cuando llegaron los españoles y a través de sus barcos trajeron a los negros, ¿cierto? Encuentran en América a los indígenas y por primera vez en el mundo se hace una triegnia. Nace otro prototipo de ser humano, porque anteriormente eran los blancos, los negros y los amarillos. O sea, los indígenas, los españoles y los negros. Y ahí es donde salimos nosotros, como una triegnia, donde nos quedan estas raíces. El bullerenque es una danza africana donde ellos, cuando se ponen en escena, transmiten la alegría y los cánticos de sus pueblos. Bueno, buenísimo. Además, usted nos dice, para resumir entonces, que es desde el 13 hasta el 17, cuatro días espectaculares que se van a vivir con delegaciones que llegan del Valle, le entendí, de Bogotá, de Antioquia, una cantidad de sectores precisamente que llegan a participar del festival y que se le rinde un tributo especial desde el sector empresarial al migrante. Pues, Ana Teresa, le agradecemos mucho. Usted es vocera del 34º Festival Nacional del Bullerenque. Le agradecemos que nos haya concedido estos monoticos. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo. La invito a que me comparta mucha información. Claro que sí. También les debo la invitación a todo el que nos está escuchando a que llegue a Necoclí, Antioquia, que hoy nos estamos preparando a través de los hoteles, a través de nuestros servicios, a través de nuestro restaurante, nuestras empresas que tenemos en territorio que llevan a conocer el hermoso Golfo del Urabá y parte de la costa del Chocó, nuestros mototaxis, nuestros todos, todas las personas de Necoclí nos estamos preparando y estamos en la transformación para brindarle el mejor servicio a aquel que quiera visitarnos hoy. El Norte Hoy Noticias es periodismo de la mano de la comunidad. En Norte Hoy Noticias, la gente tiene la palabra. En Norte Hoy Noticias, la gente tiene la palabra. En Norte Hoy Noticias, la gente tiene la palabra. En Norte Hoy Noticias, la gente tiene la palabra. En Norte Hoy Noticias, la gente tiene la palabra.